pasa warriors que tal como estáis como lleváis la maquinaria como lleváis la vida cuantísimos eones hacía que no nos veíamos por estos lares ya lo sé ya lo sé ahora me echaréis la bronca me diréis de todo tenéis toda la razón del mundo no estoy siendo nada constante los últimos meses en el canal desde principio de verano hasta ahora creo que he hecho tres vídeos con tres o cuatro vídeos con con este en los tres o cuatro os he dicho que voy a ver si puedo empezar a ser un poquito más constante pero es que me es muy complicado últimamente hay veces que me preguntáis por redes y tal warrior más vídeos o los directos de cuando los poquitos que voy últimamente en el canal de javi ya sea en la plataforma morada o en youtube pero es que de verdad que últimamente me es me es muy imposible hacer no hacer vídeos sino intentar darle una continuidad al canal sé que es bastante negativo para el para el propio canal pero es que no puedo hacer ahora mismo no puedo hacer otra cosa pero bueno hay momentos como este hay series como esta de la que vengo a hablaros hoy que me hacen pues sentarme un ratito de decir alejandro esto sí que sí de esto sí que hay que hablar y de esto sí que hay que contar cositas y a eso vengo warriors a hablaros de esta pedazo de serie de gen v que estos tres primeros capítulos que sean que se han estrenado y han puesto hoy en en prime vídeo tenéis ahí ya para para verlos en prime joder me ha gustado mucho bueno creo creo sí yo creo que sí yo creo que podéis estar y podéis estar tranquilos y tranquilas que no creo que haga ningún spoiler porque como bien decía antes se han estrenado y los capítulos habrá mucha gente que no los haya visto y al final yo este tipo de reviews las hago pues oye para contaros mi opinión y si y si os mola y demás pues que le deis una una oportunidad también os digo perdonarme si me oís como si fuese como si gestión del copón ayer me levanté súper acatarrado y bueno perdonarme también por la por la voz pero lo que vamos que me que me rollo gen v la verdad es que no tenía y no tenía conocimiento de esta de esta serie os ha soltado todo el rollo al principio pero es que es verdad es que ando súper desconectado de todo entro lo justo a redes sociales no estoy como pues como a lo mejor hace unos meses atrás que pues todos los días entras tres cosas y demás y fue el si no recuerdo mal fue el botellas me comentó que se iba a milán a la premiere está donde ha estado y demás y hostia esto juega en genuve ya empiezas a pegar un vistazo y dices joder pues a priori tienen buena pinta bien y el trailer y dije coño tiene un montón de alicientes que me mola el rollo de las series en este caso es una universidad pero bueno series de estas de los 80 a los 90 tipo sensación de vivir tipo melrose place tipo salvados por la campana no de estos océ de estas de líos entre entre adolescentes con las aferomonas hasta arriba no que sea eso le sumas que tienen poderes que es gente con gente mutante con pues porque a través del compuesto v pues tienen ciertos ciertos poderes mola más aún y ya rizando el rizo y haciendo el hat trick pues resulta que encima está dentro del universo de the boys vale planteamiento el trailer ya más o menos te enseñaba cositas que decías vale esto parece que va del mismo rollo pero pero es que joder es que cuando cuando parecía que a lo mejor ya lo habías visto todo que en estas temporadas de the boys ya nos habían enseñado todo pues hostia empieza a ver este primer capítulo y sin entrar en spoilers no voy a hacer ningún tipo de spoiler la primera escena ya te dice vale ya te hemos sentado ya te hemos puesto la alfombra roja puedes entrar a nuestro salón puedes entrar a nuestra casa y disfrutar de esto porque es the boys en estado puro o sea esa primera escena es una auténtica declaración de intenciones de lo que va a estar esta esta serie o por donde el tono más que más que de qué va a ir bueno te puedes hacer una ligera idea pero sobre todo el tono que va a tener esta esta serie no como combinan ese gore salvaje con con un momento muy íntimo de la protagonista con un momento familiar bueno yo creo que está muy bien hay una amalgama y de cosas que funciona que funciona muy bueno voy a ir a hablaros de los de los personajes vale luego os comentaré un poquito lo que me han parecido los los tres capítulos los tengo aquí apuntados porque sabéis que soy malísimo con los nombres y si no los veo pues no me acuerdo acabo de ver la serie o sea que no podéis entender tenemos a mar y moro que a priori parece la prota de la de la serie la que va a llevar un poquito el protagonismo una chica con una habilidad un tanto un poder un tanto extraño vale es capaz de ya no sólo de usar su propia sangre como como un arma vale sino también se ve que también puede utilizar la sangre del resto de las personas no es como que puede manipular la sangre a modo de arma o sea es un poder un poco desagradable por un sitio pero interesante es algo que no se había visto que no se había visto un personaje una super heroína aún no es pero bueno futuro de una pro super una proto super heroína con con ese poder es es interesante es un muy buen personaje bola mucho luego tenemos a andré un chaval que tiene un poder así como como no sé si es es rollo lo diré rollo magneto no sé si manipula ciertas aleaciones o si es todo ese poder psíquico está ahí hay una mezcla entre entre el profesor xavier y magneto no por ahí andaría la cosa también hijo de un de un súper bueno es el típico que es el número dos de la promoción va directo a los a entrar en el grupo de los siete personaje también la verdad que los personajes en general son todos bastantes interesantes emma es el personaje el pequeño grillo la grillo es es un personaje que te enamoras de él en el momento que lo ves porque la actriz que se llama lizzie brogway transmite muchísimo es una chavala que transmite muchísimo con con su con su expresión con su forma de actuar aparte del personaje creo que está muy bien por lo menos lo que hemos visto en estos tres capítulos está muy bien escrito y hasta ahora ha tenido los los momentos más más brutos tiene una escena tiene una escena subida de tono dejamosla ahí en el primer capítulo que es es maravillosa es es de boys en estado puro o sea está a la altura del del no me acuerdo del nombre es que os lo decía soy malísimo con los nombres de este que se hacía pequeñito en en the boys que se metía por por la uretra de bueno ya lo veréis o sea de ese de ese palo va la cosa otro de los personajes principales es el golden boy luke el primero de la promoción este es el típico waterwalk vale en las series y en las películas universitarias que hemos visto el chico guapo de la clase el chico de la clase no el chico guapo del instituto el mejor en todo no el que va directamente a bueno de hecho en en el primer capítulo ya lo nombran como que van a entrar en los siete y demás pero ahí hay un girito que que ya veréis con este personaje además está interpretado por él por uno de los hijos de arnold sassenager o sea que un puntito también luego tenemos a jordan lee un personaje que también tiene un poder físico muy muy potente vale hay un hay una escena en la que sale peleando y es muy fuerte salta tiene mucha potencia no es el típico personaje muy destroyer y aparte tiene el poder también de cambiar de género vale es una persona que igual se siente chico que se siente chica y va jugando con ese con ese género todo todo el rato no cambiando cada vez que en función de lo que le apetece va cambiando con con el tema del género y es muy muy importante también también está kate la típica chica guapa del del campus novia de golden boy una preciosidad de chavala y ésta tiene el poder de someter el típico poder de que te toca y te somete te dice lo que lo que ella quiere hacer contigo te lo dice tocándote y automáticamente lo hace no también hay momentos muy muy divertidos con este poder y bueno esto es un digamos que estos son los personajes principales de la serie el primer capítulo es un poco a modo de presentación de los personajes tenemos el papel de el personaje de marimo rojo que llega al campus es admitida después de ver pues esa desgracia que le sucede al principio como conoce a emma que es su compañera de piso como a raíz de una serie de cosas pasa a ir con los con los importantes bueno suceden una serie de cosas que ella las veréis en el capítulo que no las quiero relatar el caso es que hace que de alguna manera ese momento que sus caminos se crucen y que estén todos implicados en una movida muy tocha que pasa en él en el primer capítulo los dos capítulos siguientes pues bueno es un poco el seguir el hilo no de todo esto hay una trama muy oscura esto es de voice o sea es tramas oscuras movidas raras es lo que es lo que tiene que haber no con vida muy bien la serie la verdad es que combina muy bien pues esas tramas jodidas oscuras los entresijos que hay detrás de todo esto porque esto a pesar de ser bueno no deja de ser en la universidad el campus que prepara a la gente que puede acabar en los siete o los que no acaban ahí pues básicamente los explotan los explotan a nivel comercial a nivel de marketing a nivel de meterlos en la universidad está estudian arte dramático estudian todo tipo de cosas para pues eso para acabar en series de televisión haciendo presentando programas desfilando en pasarelas redes sociales a piñón como tiene que sacar dinerito tiene que sacar pasta y pues utiliza a toda esta gente para para eso más cosas más cosas que miran que me han gustado de la serie os comentaba el lo bien que están lo bien que está la serie de sentido en cómo combina tramas como de repente una cosa jodida le da la vuelta algo súper bizarro y súper de boys vale porque no sé es el momento que hace que no te olvides dónde estás porque en la serie de momento los tres capítulos que llevamos funciona como como ella sola o sea si esta serie no tuviera que ver nada con the boys mola la idea molan los personajes pero claro tiene ese aliciente tiene ese rollito de que encima en todo momento te están recordando te están saliendo personajes estás viendo fotos estás viendo imágenes te nombran situaciones aparecen personajes que aparecen en the boys no alimenta muchísimo más esa esa historia y le da un rollito muy muy chulo la música te voy a decir que me ha encantado ahí los temas están súper bien elegidos para cada para cada momento es una es una pasada y luego otra cosa que también ha gustado mucho de la serie es la crítica social que tiene que es muy muy cañera bueno ya lo veíamos en the boys la verdad o sea es algo que hemos visto que sí que le han dado cañas en the boys pero aquí está muy muy presente también a nivel de redes sociales explotan mucho y entran muy bien en el tema de las enfermedades mentales vale pues como es que tampoco quiero deciros mucho pues tema a lo mejor como la como la bulimia como el como el bullying como no sé es que no quiero no quiero daros pistas de ciertas cosas pero pero está muy bien muy bien explotado esa faceta social que hoy en día está tan pega tanto en redes y lo vemos cuando ya no son los redes no lo vemos en el redes en televisión lo vemos en todos los sitios también está muy bien muy bien metido en la serie no sé qué más contaros sin haceros spoilers es una serie muy divertida vale es una serie que promete tiene hay un trasfondo oscuro y raro muy muy stranger things vale primera temporada de stranger things ya entenderéis cuando veis la serie el por qué luego el por qué lo digo y no sé eso lo puedo decir que llevo ya 15 minutos que llevo demasiado ya y que os recomiendo muchísimo muchísimo la serie que le pegáis un vistacito y que me comentéis por aquí que os ha parecido que los personajes la historia que me es un poquito que os está pareciendo seguramente esta semana a ver si engaño a los amigachos para hacer algún directo para hablar ya extensamente de la serie de estos tres capítulos con spoilers y demás porque puede ser un directo muy muy divertido comentando ciertas cosas así que atentos porque esta semana seguramente hagamos 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 algo esto es lo que tiene pero no voy a editar va va todo va todo para arriba queda la gente que que un besito muy muy grande que estéis atentos que le deis bueno que os voy a suscribir al canal si os apetece que os activéis la campanita para enteraros cuando subo vídeo vuelvo a decirlo otra vez a ver si soy capaz de hacer un vídeo aunque sea aunque sea la semana no prometo nada pero bueno voy a intentar a ver si soy capaz y que nada que os quiero un montonazo que nos vemos por aquí muy prontito vale chao chao